bueno camaradas pues ya llegamos lloviendo toda la semana toda la semana aguacero se movió el playbook que onda y este miren las cuartingas vamos a dar otra pasadita suave bueno más bien el maíz se la va a dar porque yo voy a hacer otras cosas voy a hacer una la puerta de los de los cheos que puse hasta allá se acuerdan ah pues ya ahora vengo a poner esas puertas y pues ya no hay más que ponerle brillo a las cosas que puse el ground a esas patillas de tau que me puse ayer y eso sería todo y a ver qué más detalle va saliendo y alma ya está desesperado por darle el brochazo mire jeje miren camaradas pues vamos a esperar que abren la puerta y fuga 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 bueno camaradas pues estas van a ser las puertas para aquí miren estos cheos saque la medida completa está de ahí ahí y de ahí para arriba entonces así voy a cortar el playbook a los cuadrados de la ventana como las bisagras van a ir por fuera van a ir por aquí son unas bisagras largas ahorita se las voy a enseñar entonces ya que tenga el cuadro completo con la sierra lo voy a partir bien a la mitad y ahí va a ser como la sierra abarca un 8 del disco eso es lo que va a dividir que abre y cierre sin problema ok pues vamos a hacer este proyecto fuga a partir de ese playbook miren bueno este es el lado feo del otro lado está bonito quiero que fuga bueno camaradas pues ahí están ya las puertas miren así va a ser el corte de medio así van a estar de anchas y así de largas ya las tengo marcadas ahorita voy a empezar a cortar ahí aquí y luego medio pongo las bisagras las pongo allá y veamos cómo queda quedó aquí camaradas pues a la cortadera ahora sí estas son las bisagras que les decía estas son de parece que de cuatro pies ya vienen con sus tornillos y toda la onda estas las venden en un dipo miren 48 de cuatro pies hay un poco más chicas parece que de tres pies o de dos pies y estas son estas son las que vamos a usar para esas esas puertas y valen creo que 12 dólares cada uno 12 o 10 dólares ok vamos a la cortadera bueno camaradas pues esto se hace con las sierras de las sierras de mesa que le dicen la table bolsa pero yo lo hice con la de mano porque yo tengo pues bastante práctica para estar cortando con derecho con la cierre de mano entonces si no tiene mucha práctica y quieren tirársela si ustedes solos cortan con la tienda con la tienda con los que se los corten para más fácil o si le van a hacer con la de mano bueno háganle pero no se aboracen denle despacito 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 porque es más fácil rectificaron que te vayas chueco yendo despacio que te vayas chueco yendo rápido y pues a mí me quedaron bien la estaba yo revisando ahorita cual estaba más chueco ni nada pero los dos lados se vean muy bonitos les voy a dar un leve paso para que vean como se ve voy a voltear la cámara en cortina miren así es como queda como pueden ver del otro lado este es el lado que se corta miren está recto solo tiene pelitos de del mismo corte pero aquí está la otra del otro lado ok bien entonces vamos a vamos a calarlas poner las bisagras pero antes voy a barrer aquí porque estoy llevando la serrín para la alfombra no la he llevado pero ya ha pasado así voy a limpiar y ahorita las llevo para allá bueno camaradas ya las calé y todo las marqué de una vez con el lápiz para el lado que quiero que se vea más bonito me parece que ahí está voy a poner las bisagras y vemos que onda aunque estoy viendo que tengo un problema antes de la jugada un problema de descuadre esta ventana de este lado está para allá y la madera de aquel lado en la esquina aquella de allá está para acá entonces no sé que onda a ver si no me la hace de problema eso no voy a tener que poner la bisagra un poquito media chueca para que cierre vamos a ver que sale vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno camaradas pues así quedaría pero estamos viendo que esto está desnivel bueno la ventana está desnivel le pasamos el nivel y marca chueco miren aquí cuánto está de levantado y allá miren como tiene que pegar pero cierran como como si de ahí fuera claro le vamos a dejar más espacio porque como lo vamos a pintar la pintura va a engresar aquí y va a valer penique vamos a ver vamos a ver vamos a ver le echamos allá aunque se va a ver derecho por la ventana pero va a estar chueca la puerta Me dice la solución A ver que sale Miren camaradas Ya tienen todos Sus instrumentos musicales Para los bebés Donde este Papel Donde el mai me dijo Que me sentara Para calar donde estaba el papelero Ahí está Esto está jalando Por peluche Acá ya también ya puso su papelero Está jalando Aquí A ver Papelero Su llave Y el pez Ahí queda Completo La luz Jalando al cine Y esa onda que pasó Nunca lo van a cambiar Ahora ya me trajo el metal Este metal Que va aquí abajo Donde quite este Detalle es que ahora Este metal está más grueso Más alto Y el otro está más chiquito Y este ahora está más alto Y resulta que ya pega La puerta abajo Ahora Entonces voy a decir Que tienen que quitar La puerta Nomás que seque Porque el mai le dio Una última tocada Y este Y ponerlo A ver si se ven Blanca 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 Bueno ahorita voy a tochar Con amarillo Mira Arañazo Que hay Casi es más Aquí en el pasillo Donde hay Donde hay Este Todos los defectos Esto lo voy a tochar Y lo voy a hacer La línea aquí Y saca saca Bueno Mira que el mai pinta Primera Las puertas Esas Oh miren Y llegaron Los Los Como serían Estos Púlpitos También Estos Son como De Mica No es vidrio Es Mica Nada más Y aquí está La iglesia Aquí está Otro Allá están Las patrullas Son como Dos o tres Ok camaradas Ya está El bordito Ese es el que necesito Echarle click Este otro Que acabé De poner Ayer Y el pedazo Que faltaba Ya lo puse Ahí está Ahí está Camaradas Este ya va a ser El último día Ya de aquí En adelante Ya no venimos A menos que salga Otra cosa Ya estamos libres De toda responsabilidad Ya atornillamos Ya atornillamos Las bancas Ya no más falta que vengan a limpiar Que boten esta cosa Porque esta no sirve De Los Angeles Las azules Ya todo esto Ahí no sé Que van a hacer Puse esos gendos Esto es todo Lo que sale extra Poner esas cosas Eso que no estaba planeado Ni eso Van a reparar Ahí la alberca Que estaba aquí En el púlpito Para los bautizos Cosas extras Que van saliendo Esta esquinita Para atornillar bancas Todo el montón de luces Que le pusieron Extra Miren ahí Todo eso No estaba planeado Y aquí el Maya Se anda echando la puerta En cortina Le levanto más Dele ¿Quieres para ir pitando el cartón? A ver Dele para el otro Ahí está Aquí la tengo Pues si Miren Ahí ya tenemos marcado Con Con lápiz Donde Va a quedar la puerta Ya medio Bueno La centramos bien El detalle está Que como la ventana Está fremeada Chueca Pues no Ahí está No va a quedar Looking good Porque aquí abajo Se ve una rayita Ahí allá arriba Se ve Bueno aquí se ve Como Tres ochos Y acá se ve Como un cuarto Y arriba queda flat Entonces yo pensaba Echarle parejo Todo ahí Aunque la puerta Se viera chueca Pero Ya lo vamos a dejar así Nomás va a llevar Parece que Creo que aquí Va a llevar un broche Ese es un imán Cuando la cierres Que ahí se atore Y una pasada aquí Está todo Manoseado Cuando le pusieron El cielo ese Manosearon ahí Con Este Ahora sí que con las manos sucias Manosearon con las manos sucias Y aquí una limpieza Porque esto es manos sucias Nada más Okidoki Vamos a la fuga Ahora sí voy a pintar Ahora sí voy a pintar con una brocha Pero brocha Brocha de vato hacker Pesados Lomos plateados Está perfecta para aquí Esta brocha Una vez que fuimos a comer al Golden Corral No sé No sé Quién dejó esta brocha ahí botada Y la subí Hace como Pues el año pasado Creo fue como en diciembre Y miren ahorita Ahorita está sirviendo Estos son del dólar Pero mira Al puro peluche Vámonos Fuga de casa Fuga de casa Gracias por ver el video. 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 Puro peluchín. Bueno camaradas, pues nos vemos. Ya todo el changarro para adentro. El ma ya está sacudiendo, mira. Como gallina en basura. Nos vemos camaradas en otro video. Bye. Fugue de gas. Fugue de changarro. Vámonos. Bye. Vámonos. 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 Vámonos.